Saludos y sed bienvenidos a mi canal Hoy voy a realizar para vosotros un análisis de partida de una partida que me ha enviado un suscriptor El cual se encuentra en las ligas de plata 2 en el servidor de Latinoamérica del Norte Hoy vamos a analizar a Cismos de E. Swarm en la jungla Decir que para esta análisis de partida Cismos solo me ha enviado las estadísticas de dicha partida Por lo que solo vamos a ver sus estadísticas y como de preparado iba Cismos a la grieta del invocador Como es costumbre os he de pedir que si queréis que os haga un análisis de partida completo Me enviéis además de las estadísticas el gameplay de la partida Para que yo pueda saber como habéis jugado en la grieta del invocador y no suponerlo a raíz de vuestras estadísticas Y además pueda orientaros, guiaros, daros tips in game para que podáis mejorar Y salir de los celos más bajos del juego Además hay que mencionar que para que yo os analice una partida Abro paréntesis, si queréis que os analice una partida Cierro paréntesis Deberéis enviarme las estadísticas de la partida a mis redes sociales Links en descripción del vídeo, facebook o twitter, la que prefiráis Además, otro además Hay que mencionar que como es costumbre Espero de todos vosotros los que estéis viendo este vídeo Que en la caja de comentarios dejéis comentarios para ayudar a Cismos D a mejorar como jugador No olvidemos que todos hemos estado en las ligas más bajas del juego En bronce, plata baja Y nos hubiera gustado que nos ayudaran, que nos aconsejaran, que nos guiaran en la dirección correcta Para poder mejorar y escapar del elojel Con todo esto dicho, vamos al grano Hoy organizaremos a Cismos D y Swarm en la jungla Empecemos, ayudo de invocador, destello y castigo Lo normal, lo básico, perfecto La partida duró 40 minutos Su score es de 4,724 Está bien, perfectamente correcto Es una partida de una duración larguísima Se entra ya en el hiperlate Muchas asistencias Lo que le corresponde Es el que más asistencias tiene de la partida Por lo que siempre ha estado ahí Aplicando CC, siempre ha sido molesto Perfecto Ha muerto 7 veces No pasa nada Lo que vendría a ser los gafes del oficio Los riesgos a correr por un jugador tanque Y más si hay determinados campeones en el equipo enemigo Que están muy fedeados y infligen mucho daño Y ha matado 4 veces Normal Trinket, trinket amarillo Yo el trinket amarillo para empezar sí Pero nada más que os volvéis a la base Si sois junglers, cambiadlo al rojo Cambiadlo al rojo Aunque no estéis a nivel 9 Para que podáis limpiar guards Para que no estéis encima de una guard Antes de gankear Porque si no os van a detectar Y posiblemente os puedan hacer una emboscada en contra O el personaje al que vais a gankear El campeón, el jugador Va a retroceder al veros acercaros Por lo tanto, cambiadlo nada más que volváis a base Ahora, pasamos a la build La build, la build, la build Vale, comienza con talismán Poción Totem, vale Vuelve a la base Centinela de control Ceniza de batmi Había que haber cambiado ya aquí el trinket Sigue avanzando Botas Machete Con protocentinela Vale, perfecto Y aquí llega ya al encantamiento Yo prefiero Con personajes tanques en la jungla Utilizar el encantamiento de color verde Y no el rojo O el azul ¿Por qué? Porque el verde te va a dar guards Y te va a permitir controlar mucho las zonas Te va a permitir dar visión a tu hipo Va a permitirte tener más control de la guita del invocador Realmente un personaje como Or Tener una mejora en el smite Tampoco le es tan importante Por el hecho de que el personaje ya de por sí Tiene muchísimo CC El personaje ya de por sí Aguanta mucho El personaje ya de por sí es lo bastante imperativo Por lo que no te hace falta realmente tener Ese hechizo Ese hechizo de invocador mejorado Vuelve a la base Arruda de tela Tabi de ninja En este caso es perfecto Comprar Tabi de ninja Pero eso es un ataque básico que va a infligir bastante Un ataque básico también por parte de Taric Luego está el tema de Panteón Que imagino que se fedearía bastante Al principio de la partida Por lo que perfecto Tabi de ninja Y aquí ya buscas Gloria justiciera A mí no me gusta utilizar la Gloria justiciera con Or El motivo es porque el objeto es contradictorio A la forma que tiene Or de jugar Os lo explico Si tú con Or Quieres hacer una iniciación Normalmente no vas a activar la Gloria justiciera Y te vas a lanzar adelante No tiene ningún sentido ¿Qué haces entonces? Lo más normal es que activas el ultimate Llamas a la cabra Al señor carnero Avanza hacia ti Marca a los enemigos Los ralentiza Y luego tú derribas a todos los adversarios Con la combinación de tu ultimate Y a raíz de ahí ya Normalmente debería estar la teamfight iniciada Y puede seguir cualquier tipo de combinación Ya sea por tus aliados O por ti mismo Porque claro Or tiene una ralentización con derribada en Q Tienes la derribada con movilidad en la E En definitiva Tienes mucho juego Y por lo tanto No te hace falta comprar realmente Gloria justiciera Con Or No Sigues avanzando Compras cota de espinas La cota de espinas Si Galion no iba muy fuerte Y el señor Echo no iba muy fuerte Está bien Está bien Porque claro Tienes que conseguir la mayor cantidad de defensa física posible Si Panteón se sale un poco de control Es la única forma realista de pararlo Y También está aquí el Echo Está el Echo que tiene kills Si no fuera porque la build de Echo es un poco desastrosa No se puede decir de otra manera Quizás hubieras tenido ya que empezar a comprar resistencia mágica Se sigue avanzando Compras yermo adaptable Y finalmente acabas con el manto en una magia Yermo adaptable No me gusta mucho en esta partida No me gusta mucho Yo lo que hubiera hecho en la build hubiera sido Comprar El encantamiento verde tanque Para la jungla Para las señoritas Señorito ítem de la jungla Battle Wars, tener vida Comprar otra vida ninja Luego Haber comprado O presagio de Randwin O rostro espiritual ¿Por qué? Porque con el presagio de Randwin Obtienes vida Obtienes esa aura Esa activa que ralentiza Jin va con muchos Golpes críticos Además combina Bastante bien Con la pasiva Del encantamiento Para tanques de la jungla O si se hubiera dado el caso De que el que hubiera ido más fuerte Hubiera sido un personaje de AP Yo hubiera comprado Rostro espiritual Más que nada Porque los personajes de AP enemigos Se basan bastante en pokear Se basan bastante en lanzar El boomerang El granje del tiempo De su Q Galil también su Q Los vientos de la guerra Por lo tanto Si tú tienes una por resistencia Y te vas curando Al final el daño que ellos Infligen Pues contra ti va a ser nulo Puedes estar más tiempo En el frente Cubriendo a tus aliados Luego Haber comprado El ítem de los dos Que he mencionado Que te faltara Es decir Si comienzas por presagio de Randwin Comprar luego Rostro espiritual Si comienzas por Rostro espiritual Luego comprar Presagio de Randwin Y ya Yo compraría Una armadura de War Mork Porque combinaría Perfecto Conseguirías muchísimos puntos de vida Te regenerarías A toda velocidad Estos combates Son mucho de tirada floja Y luego Finalmente Ya comprar La cota De espinas Para conseguir Toda la armadura Que necesitas Dado que el daño Principal del enemigo Va a venir O por Panteón O por Jinx Esa habría sido La build Que yo hubiera utilizado Evidentemente Transvolver a la base Cambiar trinket Para conseguir el trinket rojo Y al llegar al nivel 9 El trinket rojo mejorado Es decir Además Un detalle adicional Importante Es que en el farmeo Solo has farmeado 64 súbitos de jungla Y 127 de calle Farmear 127 de calle Es lo mismo que decir Que le has estado quitando Farmeo a tus lanes Farmea más en la jungla Menos en las calles Porque Realmente Tú no puedes estar Quitándole Ese farmeo Porque le quitas experiencia Le quitas nivel Le estás molestando Y Los jugadores de calle Se van a molestar Se van a enfadar contigo Te van a decir Que no les quites Sus súbitos Porque es lo que ellos necesitan Para ir subiendo Tú Jungla 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 Además Tiene muy fácil Para farmear Cualquier campamento De la jungla Seguimos avanzando Orden de habilidades Es correcto W Q E Ultrísimo Que está disponible Hay un detalle importante Y es que Parece que te olvidaste De darle el último punto A la W Por lo que Un poquito más de atención En referencia a las runas Antiguas runas Evidentemente Quinta De velocidad de ataque No me gustan Gran marca de ataque Soy de armadura Y glifos de Revolución de enfriamientos Vamos a ver De velocidad de ataque No tiene ningún sentido Más que nada Porque el personaje No se basa en dar Golpes una y otra vez No tiene ningún tipo De sentido Y reducción de enfriamientos Tampoco tiene sentido No ¿Por qué no tiene sentido No? Porque Jungla cuenta Con unos enfriamientos A priori Muy generosos No necesitas reducción De enfriamiento No lo vas a rentar Tanto Además de que Normalmente Por ir comprando objetos Vas a conseguir Esa reducción de enfriamiento Que tú Te viene bien Como a todo el mundo Lanzar más a las habilidades Viene bien Pero realmente No te basas No te basas En esa estadística ¿Yo qué hubiera hecho En runas? Bueno pues yo hubiera cogido Gran marca Doña de ataque Soy de armadura Y glifos de resistencia Mágica Tienes que tener en cuenta Que te estabas enfrentando A Echo En la jungla Y necesitabas resistencia Mágica Contra él Como resulta también Que El equipo enemigo Tiene mucho AD Y tienes que luchar Contra los monstruos De la jungla Pues yo hubiera cogido Además Los sellos de armadura En vez de sellos de vida Y hubiera dejado la vida A las quintesencias Yo hubiera utilizado Quintesencias de vida Resumen total Quintesencias de vida Gran marca Daño de ataque Seos de armadura Glifos de resistencia Mágica Es lo que yo hubiera hecho Contra El señor Ego en la jungla Y como yo hubiera llevado A Orn Ahora Maestrías Llevas un 12 0 18 Esto no es correcto Está mal Yo hubiera llevado Un 6 6 18 Comento lo que yo hubiera llevado Furia Festín Aquí ya No hubiera avanzado No tiene ningún tipo de sentido Hubiera utilizado Fiereza Para farmear mejor la jungla Hubiera utilizado Arfinidad Runica Para mejorar Los bonos De la jungla Es decir Para tener más tiempo Y luego En valor Recuperación Piedad Dura No hubiera utilizado Arfinidad Runica Porque no tiene mucho sentido En Orn Vale más tener puntos de vida directos Cidadiz de veterano Luego En vez de perspicacia Yo hubiera optado por Temerario En vez de Rapidez Hubiera optado por Guardial Legendario Y luego ya finalmente Coraje del Coloso Esto En lo que venían a ser Las antiguas runas Y maestrías En las nuevas Que nos ha regalado Riot Yo a Orn Lo hubiera llevado De la siguiente forma Primero Valor ¿Por qué? Porque Orn Necesita La defensa Necesita puntos de vida Y De las runas del valor Yo evidentemente No utilizaría Caracel Inmortal Ni tampoco protector Utilizaría Reverberación Porque Orn Tiene suficiente DC Como para activar Esta runa continuamente Conseguir gran cantidad De defensa Y además hacer daño A los enemigos Por lo que Reverberación Recordad siempre Caso de Orn Jungler Caso de Orn Top Yo hubiera optado Más por Caracel Inmortal Caso de Orn Como Bot Lane Seguramente hubiera optado Más por la Caracel Inmortal Bot Lane Support Evidentemente Ahora ¿Qué hubiéramos optado Por aquí? Bueno pues Aquí hay varias opciones Todas son buenas A priori Puedes utilizar Puedes utilizar el Inquebrantable Porque normalmente Vas a tener Smite Enfriamiento A priori Si lo usas Retratadamente Puedes utilizar El Demoler Por si haces un ganqueo rápido Decir Venga vamos a aprovechar Este ganqueo Vamos a tirarle a la torre Al adversario Vamos a tomar ventaja E incluso puedes utilizar Si quieres la fuente de vida Porque en determinados equipos Con AD Carry Hiper Carry potentes Puedes utilizar La fuente de vida Para echarles una mano Yo ¿Qué preferiría? Pues yo como el Obedor de Orn Tengo ya Una invulnerabilidad De C Optaría más por demoler Ahora Pial de hierro Concha espejo Condicionamiento Todo esto ya depende Del jungler enemigo Quien es Para conseguir Más defensa contra el O si crees que no vas a tener problemas Con el jungler al principio Y no te va a invadir Puedes optar por el condicionamiento Eseco Concha espejo Y ahora Sobrecrecimiento No tiene sentido Revitalizar Puedes utilizarlo O fuerzas renovadas Yo optaría más por fuerzas renovadas Para poder estar continuamente Con más puntos de vida Y a la carga Ahora ¿Con qué página de runas La combinaríamos? Bueno Da igual con cuál página de runas Combinemos Obtendremos siempre 130 puntos de vida Lo que es perfecto Para ti Y ahora Precisión Es una opción ¿Qué optaría yo Con la precisión? Bueno Pues podrías optar Por llevar La tenacidad De esa forma No tienes que llevar Inquebrantable Y así Tampoco estás forzado A comprar botas de mercurio Es una opción Llevar tenacidad Y luego Pues aquí tienes El golpe de gracia El derribado O el último esfuerzo Cualquiera te sirve Evidentemente El derribado Te sirve menos Pero golpe de gracia Pero golpe de gracia Está bien Último esfuerzo También está bien Ahora Dominación Dominación También te sirve Puedes utilizar El guardián zombie Puedes utilizar La colección De globos oculares Para tener control Sobre la partida Por lo que Perfecto Y luego Pues también Puedes utilizar Las misiones De los cazadores Puedes utilizar El cazador ingenioso Porque puedas tener Bastantes activas De objetos Si quieres hacerte Un or con más activas Puedes utilizar El cazador incesante Para no moverte más Tener una sluta de movimiento Que viene bastante bien Puedes utilizar El golpe bajo Para tener Anquil más fuertes Puedes utilizar El sabor a sangre Puedes utilizar El impacto repentino Además El nombre de la runa Le pega muchísimo Or Sales de la E A toda potencia Golpeas A una pared O a tu pilar De Q Y derribada Te sirve cualquiera Si vas a la brujería También tienes opciones Si te estás enfrentando A un equipo mágico Muy fuerte Puedes optar Por el orb anulador Que te viene bastante bien Puedes optar Por el sombrero definitivo Porque realmente No tienes que conseguir Mucha reducción de enfriamiento Y al final El ultimato de orb Le viene bien Tener el sombrero definitivo Puedes utilizar La trascendencia Puedes utilizar La celeridad Puedes utilizar El piro láser Puedes utilizar El caminar sobre el agua Y en inspiración También tienes cosas Que puedes conseguir Puedes optar Por ir a por el calzado mágico Y luego Puedes utilizar El cuerpo celeste Y así no tener Ningún tipo de problema En definitiva Tenías muchísimas opciones Bueno Tenías Y no obtienes A día de hoy Muchísimas opciones Con orb Muchas formas De personalizarlo Para alcanzar El orb Que tú desees Por lo tanto Prueba Experimenta Lo que mejor Vaya contigo O con el orb Que te sientas Más cómodo Ahora Pasamos a lo que vendría Ser el guardeo Utilizaste 18 Muy muy poco 18 es muy 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 poco ¿Por qué digo que es muy muy poco? Porque 40 minutos Y tú con un orjungla Deberías haber estado Mínimo Sobre las 30 wards Mínimo Por lo tanto Realmente no Realmente no Mejora más ese guardeo Y a pesar de que compraste Varios centíneras De visión total Deberías haber comprado Un poquito más Y bueno Esto vendría a ser Todo Me estoy dando cuenta También de un detalle Adicional Y es que No hay Nashors No No tomasteis Nashors Los Nashors son importantes Para poder Rematar Las partidas Para poder Acabar Es importante Agruparos en torno Al Nashor Cuando llegan los compases Más finales Donde se puede tomar A gran velocidad Y por lo tanto Con el bono Acabar con el enemigo Y como jungler Debes asegurar Esos bonos con el smite También los dragones Pero 40 minutos Y que no haya Nashors Parece que os daba Un poquito de miedo Ir hacia allí Por lo tanto Tienes que intentar Asegurar el Nashor Es importante Para el equipo En referencia A los Heraldos Como decirlo Cero por cada uno Tengo la impresión De que ganar No le iba muy bien En top Por lo que Eso es un logro A priori Y en definitiva Esto habría sido todo Por tu análisis De partida Tienes mucho que mejorar Pero Hay que Como decirlo Cambiar un par de cositas Y creo que tira Mucho mejor Y por supuesto Adaptarse A los tiempos Modernos Ya hemos acabado Like si os gusta Suscribiros para seguir al tanto De más partidas De más guías Y de más contenido De juegos de estrategia Y demás Si os gusta Mi canal y mis videos Compartidlo con vuestros amigos Colegas vecinos Espero que pueda seguir creciendo En este mundo de Youtube Y si queréis estar en contacto conmigo Seguidme en mis redes sociales Links en la descripción del video Muchas gracias por ver este análisis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós